Yo ya lo había visto a algunos youtubers americanos, que es un sitio como que todo está a un dólar o así muy barato y hay decoraciones y cositas Son de esos sitios que alguna cosilla bonita se encuentra O sea, luego el momento de decir, ya he hecho lo que tenía que hacer o he mirado lo que quería mirar Son enormes, en realidad no son tazas de leche porque te bebes esto y te ahogas Pero además no solo eso, sino que ya tenemos, o sea, que en fin Ahí he tenido un lapsus brutal Como sigamos trayendo cosas, yo ya no sé dónde voy a meterlos en este piso Entonces es un duro aburrido, la verdad Y en una de ellas le hice esto Ahora llega él y dice, no, si yo sé hacerlo Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal Como podéis ver estoy en Astoria Y hoy es martes Día 8 de septiembre Y son las 11 y media 11 y media de la mañana Estoy en Astoria Hay mucho ruido Estoy en Astoria porque como sabéis, o no sé si lo sabéis, me hago el láser aquí Y entonces he venido a hacerme el láser Y ahora, el otro día vi que había un dólar spot por aquí, por Astoria Entonces como en Manhattan me pillan todos lejísimos Vamos a... voy a ver el... estoy de camino a ver el dólar spot que hay aquí al lado Así que a ver, que muchas me lo habéis recomendado Yo ya lo había visto a algunos youtubers americanos Que es un sitio como que todo está a un dólar o así muy barato Y hay decoraciones y cositas A ver si tengo suerte y encuentro algo bonito y baratito Bueno pues ya estamos aquí Y como podéis ver Son de esos sitios que alguna cosilla bonita se encuentra Siempre, pero que es tipo 20 duros Me encanta Madre mía, si tienen hasta fruta Ay, hasta comida Tienen hasta comida A ver, la tienda es cutre, eh Pero es un tipo 20 duros Pues cutre, pero está muy bien, oye Está muy bien para comprar cosillas así de casa Bueno ya he salido y he comprado algunas cosillas Pero más que cosas de decoración Cuatro cosillas así como Estas que se necesitan por casa O cuatro gilipolleces Os las enseño cuando llegue Pero de decoración Casi nada Supongo que también en estos sitios es la suerte Del día que vayas que tengan algo mono Pero bueno Ahora voy a coger el metro Y he llegado a mi parada Y yo no sé para vosotras Pero para mí lo mejor de salir de casa es volver O sea, luego el momento de decir Ya he hecho lo que tenía que hacer O he mirado lo que quería mirar Y ahora vuelvo a casa A comer A ponerme cómoda Y hacer lo que quiera Oh, que gusto Vale Pues ya son la una y cuarto casi Y obviamente voy a comer Porque tengo hambre Y mira Ya sé que queda feísimo eso, ¿vale? Queda feísimo Pero es que es el trapito azul Que está limpio y todo Y es para que se seque Y encima el guante Que también es azul Porque si no lo dejo ahí Es que no me lo pongo Entonces queda fatal Ya lo sé Pero es simplemente el trapito Que está nuevo además Y el guantecito, en fin Entonces, ¿qué me iba a hacer? Pues voy a acabar así Las sobras de lo que tenemos De la semana pasada ¿Qué es? Pues todavía tengo garbanzos De aquella vez que me hice Una ensalada de garbanzos Lechuga y algo así O sea, que me haré una ensalada De garbanzos Pero también me apetece huevo Entonces igual me hago Como una tortillita francesa En realidad tenía mucho Mucho, mucho antojo De una tostada de aguacate Y he ido al súper Un momento a comprar aguacate Pero era un súper Como un colmadito Y aparte de que Cada aguacate valía Casi 4 dólares El mínimo con tarjeta Eran 10 dólares Y yo no llevaba efectivo Así que no lo he podido comprar Pero bueno Voy a apañarme alguna comida Así tipo ensaladita O algo así rapidito Y a lo mejor me hago Una tortillita En una tostada O así Bueno pues ya he comido Y al final Como habéis visto No me he hecho la No me he hecho la tortilla Porque Ya me había hecho la ensalada Y digo mira Cómete la ensalada Si luego tienes más hambre Te haces otra cosa Pero me daba para Hacer la tortilla Y ahí me he quedado bien Luego me he comido Medio plátano Pero lo he acabado tirando Para mi gusto Estaba demasiado maduro Pero bueno Ahora lo que voy a hacer Es lavar los platos Que todavía tengo también Los del desayuno Y así luego puedo Relajarme en el sofá O algo Sin tener que estar pensando Que tengo que hacer Los platos Que por cierto El padre de Nick Ya ha vaciado La cocina entera Para mudarse Y me envió fotos De lo que tenía Que él no necesitaba O no quería Y que si yo quería algo Y la mayoría de cosas Pues no me decían nada Pero había Estas dos tazas Que son enormes En realidad no son tazas de leche Porque te bebes esto Y te ahogas O sea te caes dentro De esta taza y te ahogas Bueno mi madre podría Hacerse un café con leche Porque mi madre Hace unos cafés con leche Como una piscina de grandes Pero no sé Me gustaron mucho Son así como Blanquitas Con Con las rayitas estas Los dos iguales Y para poner una sopita O para Es que no sé muy bien Pero yo que sé No sé No sé muy bien para qué Pero me parecen Manísimos Manísimas las tazitas Bueno ahora me voy a poner A ver la tele Un rato Vale Pero os voy a enseñarlas Ya os digo que son Todo tonterías Y que no son de decoración Casi nada Pero bueno Bueno antes de venir Que no os lo he grabado He pasado por el CVS Por la farmacia esta Que tienen de todo Y he comprado ganchitos Para colgar cuadros Estos ganchitos aquí Son muy difíciles Para colgar cuadros Y yo os enseñaré Porque hemos traído Como unas fotos Que os enseñé En un vídeo en Long Island Que tenía Nick en su habitación Como un collage De cuatro fotos nuestras Me lo he traído Para que la mudanza No se pierda Ni se rompa Y lo pondremos por aquí Creo que en el pasillo Y no teníamos ganchitos Luego la pinza mía Negra del pelo Se me ha ido rompiendo A poco a poco Y en Long Island Este finde Ha petado Del todo Y por un dólar Me he comprado Estas dos pinzas No se A mi me gustan Más largas Pero al menos Para salir del paso Por un dólar Ya me va bien Porque si no llevo goma Y la goma deja Mucha marca en el pelo Una marrón Y una negra Luego he comprado Lo único De decoración Porque no tenía Ya sabéis que cambio Las servilletas Según la estación Del año Las servilletas Estas que tengo De decoración Encima de la mesa Y estas Pues eran así De calabacitas Y eran monos Y como las De más que siempre veo Valen como 6 dólares Pues estas también Por un dólar Las guardaré Todavía no las pondré Y las pondré Cuando ponga La decoración De 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 otoño Y luego Que soy tonta De remate Las Los topes estos Que tenemos puesto En las patas de la silla Estas cositas así redondas Últimamente se están despegando Y además están como deshaciendo Que sueltan pelusa Y digo Voy a comprar nuevos Bueno pues mirad Que cálculos he hecho Que para 4 sillas Ojo eh He comprado 4 4 para 4 sillas Cuando es 4x4 Pero además No solo eso Sino que ya tenemos O sea que en fin Ahí he tenido un lapsus brutal Y luego la última cosa Que he comprado Que hace tiempo Que lo quería Porque no se Me parece mono No se si va a enganchar Es un blog de notas Para apuntar Cuando falta algo En la nevera Y me acuerdo Pues pum Lo apuntas O algún recordatorio O así Que yo siempre uso el móvil Pero bueno Eh Un blog de notas Con imán Veis es mono Que pone Fresh and delicious Fresco y delicioso Y así como Con florecitas y cuadritos Voy a ver si engancho Pues la pizza Va bien Y el blog de notas Se engancha El blog de notas Se engancha Eh Me gusta Que mono es La verdad es que es mono De tan toquecillo Y este color Pega un poquito Con ese color Bueno Ahí me he colado un poco Y ya está Luego Ahora voy a descansar un rato A ver algunos vídeos De Youtube Y eso Creo que hay uno nuevo De Anita Vlogs Yo os lo recomendé Por Instagram Pero os lo vuelvo a recomendar Anita Vlogs Es un canal de Youtube De una chica Que conozco yo De la universidad Que se llama Ana Que en la universidad No éramos amigas Ni nada A lo mejor Habremos cruzado dos palabras Pero después A raíz de que yo Abrí el canal de Youtube Y ella también Quería siempre abrir Un canal de Youtube Y tal y cual Pues empezamos a hablar Mucho por Instagram Y super maja Y ahora se ha abierto Hace poco un canal de Youtube Y ahora está de vacaciones En España Pero dentro de poco Se irá a Amsterdam Que es donde ella Estaba estudiando un máster Y así Y seguirla Porque os enseñará Muchas cosas también chulas De Amsterdam Así que voy a ver Su último vídeo Y luego nos ponemos A hacer cosas Porque ya veréis Que me crecen Las maletas En el pasillo Luego os explico Bueno pues ya son Las seis menos cuarto Y he estado toda la tarde Haciendo el vago Intentando Sabes como cuando Te da la sensación Voy a apagar el aire Que odio el ruido que hace Toda la tarde Como intentando Dormir la siesta Porque como que Te notas cansada Y como que te apetece Pero como que No te puedes dormir Pues así Toda la santísima tarde Acaba de llegar Y a casa Y me hace ilusión Cuando llega a casa Te quiero Niki Después de toda una cuarentena Juntos 24 horas 7 días a la semana Me hace ilusión Cuando llega a casa Bueno Que lo que os decía ¿Por qué me crecen Las maletas En el pasillo? Porque después de la mía Rosa Que guardé hace Una semana O tres días No me acuerdo ya Me aparece esta Como os dije En el vlog anterior Ayer Ayer lunes Que era fiesta Estuvimos en Long Island Pero no hicimos casi nada Así como para enseñar Por eso no grabé vlog ¿Qué hicimos? Vacía entera la habitación No de muebles y eso Que eso no lo hicimos nosotros Sino de toda la ropa Que Niki tiene Que ya os dije una vez Que tiene muchísima Pero porque nunca he hecho Limpieza de armario Pues las cuatro cosas Un traje Una americana Ahora lo veréis Que tenía para guardar Lo hemos traído aquí Y todo lo demás Lo donamos Donamos dos bolsas De ropa así de grande Que espero Que alguien lo encontrara Realmente Porque había como Un montón de bolsas Era un container de estos Que se echa dentro Pero estaba lleno dentro Y con varias bolsas Por fuera también Así que no sé si realmente Lo recogen Pero espero que alguien lo aproveche Porque hay una de camisas Y una de ropa chula Y en fin Que era ropa buena ¿Sabes? Que ojalá alguien lo aproveche Hasta zapatos y todo Ahora voy a abrir esta maleta Que es lo que nos trajimos de allí Y a ver Porque yo ya Como sigamos trayendo cosas Yo ya no sé dónde voy a meterlas En este piso Y la maleta esta Bueno ahora os la enseñaré mejor Pero es una maleta que le regalé a Niki De Timberland Chulísima por cierto Ahora os la he enseñado mejor Pero es ancha Como una mala cosa Entonces yo creo que esto No va a caber en el armario Así que A ver cómo lo hacemos Pues mira Esta es la maleta Que para mi gusto Es chulísima Se la regalé para navidades Creo de hace un par de años O así Uy es que chula es Bueno a mí me flipa Del color militar Súper grande Con esto de Timberland Se la compré Porque tenía una bastante vieja Un poco fea Para venir a España A verme y eso Y así ya Tenía una buena Me encanta Y bueno Que hay dentro Esto era importantísimo Que se viniera al piso Porque es súper divertido Jugar a esto Así que a ver si lo aprovechamos Al menos Porque No sé dónde lo voy a guardar En fin Eso es una cosa Le hago mirar Porque esta me encanta Él no se lo iba a traer Digo ¿Cómo que no? Bueno no todas son de navidad Pero estas dos Son divinas Esta sí que es de marca De una marca más buena Esta no sé si es buena o no Pero igual es un poco tipo disfraz Pero a mí me parecen buenísimas Las dos Y tiene más corbatitas Y está súper bien Dice ¿Para qué? Digo hombre Pues si vamos a navidad A España estas navidades O lo que sea Pues es mejor tenerlo a mano Si no luego en las cajas Se pierde Así que eso es lo que trajimos Luego ¿Qué más? Unos guantes suyos de piel Que le gustan mucho Unos tirantes de estos De para ponerte con Camisas con el traje Y luego también cogí Que él no No sé si lo iba a coger Esta casita Que creo que se la dieron En un vuelo De por Europa No sé si de España a Londres De Londres a Alemania No creo que en realidad Fue de Alemania a Florencia Cuando fue él con un amigo Estando de Erasmus en Alemania Bueno Y es como una casita así holandesa No sé Me parece buenísima La pondría en algún sitio Un traje ¿Vale? Que se hizo hace no mucho A ver cómo es Ah pues es bonito Un traje muy bonito Que se hizo hace no mucho Además se lo arregló a medida Y tal y cual Y esto siempre va bien tenerlo Para no sé Para cuándo Para alguna vez Una boda de mis amigos A ver si se casa alguien Luego esta gorra Que él decía Que no le gustaba mucho Que le iba a donar Digo esto no lo donas A mí me encanta Porque le gustan más Las gorras cantonas De colores Y me parece manísima En azul marino Con el logo de la NFL No sé Me parece súper clásica Así que me la traje Para la saca Luego una chaqueta Una chaqueta De estas normales De entretiempo Azul marino Que se compró En el mango En España Una vez que Que vino Y no traía chaqueta Porque como siempre Se pensaba Que en España No hacía frío A veces no se traía chaqueta Luego esta Que es su americana Como de cuando le conocí Cuando le conocí Al poco tiempo Vino a Alemania A mi madre Y yo no le dije Que viniera a conocerla Ni nada Porque me parecía muy pronto No porque a mí me pareciera Que no tocaba Sino porque digo No sé No surgió Pero le dije Ah pues cuando venga La quiero conocer Mi madre vino Mi madre vino con mi tía Y justo Me he acordado Por esta americana Que os lo enseño Pero Quedamos con mi madre Y con mi tía En un bar muy chulo Que había en el centro De Reutlingen Nosotros fuimos Estuvimos de Erasmus En la universidad De Reutlingen Os lo dejaré escrito Por aquí abajo Y se presentó Súper arregladito Porque yo fui antes Con mi madre y mi tía Esta americana Con una camisita De cuadros azules Debajo Y va guapísimo Y le queda muy bien Esta americanita Así que también La hemos traído Luego también Esto de la NFL Porque digo Yo que sé Por qué no ¿Sabes? Especialmente Para ir a España O así en vuelos largos Va muy bien Para el avión Es un chaleco De polo raflabren Que me pareció Bonísimo por dentro Con el cuadro Así como inglés Y el cuellecito De pana Azulito Me encanta Y lo último Y lo último Este abrigo Mi mono Le queda muy bonito También Así como más arregladito Para ir a trabajar O así Así que a ver Dónde meto yo Ahora todo esto Pero espérate Que pensaba Que ya estaba No me acordaba Que metí En el bolsillo Este de la maleta Metí más cosas Todo esto Son recuerdos De bueno De muchas cosas suyas De Alemania De la agenda Que usaba en Alemania Una foto De él En una fiesta Con más amigos Nuestros de Alemania Y en Alemania Y tal En Alemania Hicimos como Un fin de semana En un pueblecito Cerca de la universidad Con la universidad Íbamos a hacer Como clases En ese sitio Pues yo Era un clases Un poco aburridas La verdad Y en una de ellas Le hice esto Me aburría Y le hice esto Con la regla Y tal Ya soy muy patosa Pero le puse Mucha atención Y hice su nombre Con la bandera americana Y todavía la guarda Qué gracioso Mirad a Nick boxeando Si no lo sabíais El hobby de Nick Hace unos años Más que ahora Era boxear Pero él sabe boxear Muy bien Miradlo Que moderno Cuando me conocí Miradlo En un viaje Que hizo Florencio Que es un amigo de allí Miradlo Tío Qué clase Bueno Voy a intentar Meter todo esto Pero es que Mirad la de abrigos Que tenemos Mirad De los dos Bueno Milagrosamente han cabido Esto que veis mojados Porque he echado el spray Este Para que huela bien Porque yo todo lo que Traigo nuevo aquí Pues lo sprayé Un poco Pero esto como es impermeable No hace mancha Porque es especial Para tejidos O sea que Me ha cabido Pero ya no entra Ni un abrigo más En aquí Ahora llega él Y le dice No si yo sé hacerlo No Se hace así No Dice Tenemos que quitar Las puertas Madre mía Lo ha abierto Ha abierto la maneta Por la mitad Entonces ha cabido Ahora la cerraremos dentro Y cuando la tengamos que sacar La tendremos que abrir Dentro primero Igualmente Vale Y lo último Último que me traje Es el cuadro este Que os decía Con fotos nuestras Que Nick tenía En su habitación Ahí lo voy a poner ¿Dónde lo ponemos? O lo ponemos aquí O lo ponemos aquí O aquí O allí Bueno pues ahí se ha quedado Al final Y ya está Bueno pues ya son las 8 menos cuarto Y ya toca hacer la cena Yo estaba Nick ha estado mirando béisbol Y yo estaba viendo mi propio vídeo Porque si Yo veo mis vídeos Obvio Aparte de porque me gustan mis vídeos Porque es como que una cosa Que haces tú Y quieres ver como te ha quedado Creo que todo el mundo Lo debe hacer Yo los veo 2 o 3 veces Hasta que me aburro Y ya no lo veo nunca más Voy a hacer la cena Estamos hablando Nick se ríe Estábamos hablando A ver que hacíamos de cenar Y a mi me apetece Nos apetece huevo a los dos Hace días que no comemos huevo Me parece Así que vamos a hacer Tortillitas francesas De 2 huevos cada uno Que un huevo es muy poco Y para que no sea así Tan más palo seco Haremos en una tostadita Con rodajas de tomate O algo así A cenar Me encanta comer aquí En lugar de comer en la mesa No sé Me parece más informal Más como de fin de semana Que no la pinta Me apetece Bueno pues ya son las 10 y media Y ya hemos estado viendo The office Pero yo al final Me estaba durmiendo Entonces Nick ha apagado la tele Y ha dicho Vamos a ir a la cama Así que Las 10 y media ¿Solo? Sí, sí Las 10 y media Así que bueno Me voy a dormir Espero que os haya gustado mucho El vlog de hoy Si os ha gustado Darle a like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en próximos vídeos Muchos besos Adiós ¡Gracias!